Hola, buenas noches. Estos son algunos de los titulares de los hechos, que será noticia mañana en nuestra edición. El cantante cartagenero Joe Arroyo se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica La Asunción y bajo estricta supervisión médica debido a complicaciones en su estado de salud. Por otro lado, deshidratado y fatigado apareció Francisco Piedraíte, rector de la Universidad Icesi de Cali, quien se perdió en el Parque Nacional de Jean Lafitte de New Orleans, Estados Unidos. Por último, Yamile Donado y Jairo Enrique Salcedo Coronel fueron los ganadores de un MacBook Air y un iPod Touch con el concurso que realiza el diario Líder en la Costa, El Heraldo. Desde su sala de redacción, soy Ana Milena Pugliese.